Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien Y el día de hoy vamos a sacar a nuestro primer jugador top transfer Yo creo que ya muchos ya saben de quien se trata Así que espero que les guste bastante el video, que se suscriban al canal y que dejen sus likes Antes de comenzar con el video, les recuerdo que estamos sorteando un pase estelar en mi Twitter Es muy fácil participar, así que les voy a dejar el Twitter en los comentarios para que vayan y participen Que apenas han participado como 100 personas, así que hay muchas posibilidades de ganar y todavía queda tiempo Vamos entonces a comenzar, la verdad que no he sacado ningún jugador, es el primero literal Porque no he hecho ni un tiro en la ruleta, no he avanzado en el camino, no he comprado ningún sobre, no he hecho ningún SBC Nada, es mi primer jugador top transfer y creo que es un gran jugador que vale la pena Así que lo vamos a ver en este video de quien se trata, por acá estamos en la cuenta pequeña En la cuenta free to play, la cuenta humilde Y así es como llevamos el equipo, la verdad el evento de RetroStars sirvió mucho en esta cuenta Porque como lo pueden ver tenemos casi que un full RetroStars Pero bueno, obviamente con este evento de top transfer se van a venir muchos cambios en esta cuenta pequeña Vamos entonces a ver de quien se trata, a quien vamos a sacar Y claro que si, como lo vemos en la miniatura, se trata del señor Conaté Carta de media 107, que se consigue haciendo el SBC La verdad el SBC me pareció muy barato Me gasté como 3 millones de monedas porque no tenía los jugadores del evento Porque no hice ningún tiro en la ruleta Así que solamente me tocó comprar los jugadores del evento Y me gasté 3 millones de monedas por esta carta que vamos a dar a continuación Ahorita le mejoramos si me alcanza para mejorarle el refuerzo de habilidad Y vamos entonces a realizar el SBC para traernos esta bestialidad Vamos entonces primero a meter las cartas del evento Porque pide 4 cartas de festival de otoño del evento Así que vamos a meter por acá, todos estos los switché en el mercado Los switché muy baratos, como por 700 Algunos si me costó como un millón, pero la verdad todos estaban muy baratos Metemos ahí los 4 del evento y me quedan faltando otros 4 Así que esos 4 que voy a meter, vamos a ver de quién se trata Vamos a poner por acá, vamos a filtrar por acá más de 103 Y vamos entonces a rellenar con jugadores que teníamos ahí en la suplencia Vamos a poner por acá su piñán Vamos a poner por acá a boli, perfecto También podríamos meter por acá a larín Son cartas que están muy baratas en el mercado Así que bueno, se pueden dar en el SBC porque están muy muy baratas Y vamos a terminar por acá con Fred Ahí lo tenemos, 8 jugadores, ahí están los 8 El GRL es de 104 y pide 4 jugadores del evento Y mínimo 4 ligas y tenemos 5 ligas así que genial Y este es nuestro SBC para sacar a Konate Muy barato este SBC Los jugadores de abajo ya los tenía Solamente tuve que comprar los del evento Y me costaron 3 millones de monedas Vamos a empezar a darle a enviar Confirmar Y se viene nuestro defensor Konate Que me hubiera encantado tenerlo en el Full Liverpool Si todavía tuviéramos el Full Liverpool Este Konate hubiera llegado de 10 3, 2, 1 Vamos a sacar entonces a nuestro primer jugador de todo el evento Media 107 Francés La carta muy bonita con el uniforme nuevo No sé si dieron cuenta pero todas las cartas ya vienen con el uniforme nuevo Así que me parecen geniales Lo que no me convence mucho este Konate Es el refuerzo de habilidad Que tiene el refuerzo de entradas Habría que ver a ver cómo rinde Y acá tenemos sus números con el refuerzo al 0 Vamos entonces a meterlo a la plantilla directamente También me sirve mucho para esta cuenta Porque esa carta trae 14 rangos Y creo que voy a sacar a Ake Y meto a Konate No sé De pronto subiendo el refuerzo a Konate Quedaría mejor que Ake O sacar a Brux La verdad no sé si sacar a Brux O sacar a Konate Yo creo que por GRL Es mejor sacar a Ake Porque Ake no tiene rangos Y Konate sí tiene rangos Así que metiendo a Konate Subíamos el GRL Así que bueno Por GRL Voy a sacar a Ake Y vamos entonces a mejorarle bastante Ese refuerzo de habilidad Que lo tenemos en 0 Para ver sus verdaderos números con el refuerzo Un poquito mejor Vamos a darle por acá Vamos a darle ver refuerzo Y vamos a mejorar este refuerzo de habilidad De entradas que le sube La entrada normal Las intercepciones Excelente lo de la entrada Excelente lo de las intercepciones La aceleración Importante que le sube el ritmo El marcaje Y la agresividad Pensándolo bien Es un refuerzo bueno Es un refuerzo bueno Sube cosas muy buenas Así que bueno Vamos a ver hasta qué nivel lo podemos llevar Nivel 6 Perfecto Nivel 7 Para ver los números de esta bestia En 107 Con el refuerzo mejorado Nivel 8 Y creo que lo podemos llevar hasta nivel 9 O nivel 10 Vamos a verlo Nivel 9 Ojo ojo Ah ya no me alcanza Ya no me alcanza Solo lo podemos llevar hasta nivel 9 Un poquito bajo Pero así quedan los números de esta carta La verdad que tiene números muy buenos Muy muy buenos los números 119 de ritmo 138 de defensa 128 de físico Vamos a ver qué marcaje tiene 140 140 140 de intercepciones Vamos a ver qué mide 1 metro 94 Es una carta muy alta Y tiene alto en defensa Me gusta Me gustan los números de esta carta Así que al equipo Subimos a 144 Y creo que la química queda igual No sé Sí creo que la química queda igual La carta es muy bonita Y vamos entonces a pasar A ver unas cuantas jugadas De esta defensa central Para ver si vale la pena O no Vale la pena Con ATE Vamos entonces a ver Algunas cuantas jugaditas De esta carta Creo que hizo varios goles En los tiros de esquina No tengo muchas copas En esta cuenta Tengo pocas copas Así que obviamente Los rivales No van a ser los mejores jugadores Del mundo Vamos a ver que por acá En la primera Con ATE entraba muy bien La teníamos con Adama Traoré Nos íbamos Nos íbamos La perdíamos Y con ATE Otra vez ahí Muy atento Bien Para probarlo en esta cantidad De copas Cumplió muy bien Y nos vamos a la contra Y qué golazo Nos hacemos acá con Pulsen Miren esa definición Más adelante Les voy a enseñar Cómo definir así No sé si ya saben Cómo hacer esas definiciones Si quieren que les enseñe Me pueden decir Pero qué golazo Nos acabamos de hacer Ahí con Pulsen Como bañamos al portero Ahí está la repetición Y bañamos al portero En los tiros de esquina Hizo varios goles No sé por qué Me cabeció tan bien No tiene cabeceador Con potencia Y hizo varios goles En los tiros de esquina Ahí está Primer tiro de esquina En el partido Primer golcito De con ATE De cabeza fácil Y la celebración Ahí tenemos el tiro de esquina Se posiciona un poco atrás Aún así Gana la posesión Y cabecea muy bien Después de eso Llegamos ganando el partido 4 a 0 Y el rival Pues ya está desesperado El rival ya está desesperado Y vamos a ver Lo que hace Tira por ahí Un pase largo Lo cabeceamos con Brooks Tratamos de salir Le queda otra vez Tira al centro La rechazamos con Brooks La rechazamos con CONATE Le queda vivo al balón Y al final Termina haciendo El gol De la honra Porque iba perdiendo 4 a 0 Y mete el 4 a 1 Ahí está que CONATE Trata de sacarla Ese balón Ahí muy bien CONATE Como trata de sacarlo Y le queda el rebote vivo Para poner el 4 a 1 El rival Pasamos por acá Otro partidito Por acá teníamos Un saque de banda Vamos a ver La que se venía Carvajal Que jugaba con Adama Trabre Adama Trabre Que abría Tratamos de cambiar De lado el juego Abríamos la cancha Poníamos un pase Para Hazard Y Hazard Que queríamos definir Como hicimos el gol Ahorita con Poulsen Queríamos definir Esta vez no funciona Muy bien la definición Como la queríamos hacer Pero se va al tiro de esquina Y adivinen quién Aparece en el tiro de esquina Adivinen quién Aparece en el tiro de esquina Claro que sí CONATE Otra vez Y poniendo gol Al rival No sé si sea Porque mis rivales No tienen los mejores equipos No tienen las mejores defensas Pero esta carta de CONATE Ganó bastantes balones De tiro de esquina Seguramente ahorita Lo estemos probando En Buya Así que bueno Por allá los espero Otro tiro de esquina En el mismo partido Y otra vez CONATE Muy fácil Ganando Ganaba muy fácil En esos tiros de esquina Y ahí tenemos el gol Dos goles Dos a ser Íbamos ganando Y de quién eran Los dos goles Claro que sí De CONATE De tiros de esquina Ahí está Otro gol Que poníamos Y con esto Terminaríamos Este gran video Sacando a nuestro primer Top Transfer Seguramente también saque Este CONATE En la cuenta grande En la cuenta principal Por decirlo así Seguramente también lo saque Así que espero que les haya gustado Bastante este video Que se suscriban al canal Por favor Que dejen sus likes Yo me despido chicos Y más adelante Vamos a estar hablando Si vale la pena O no vale la pena Este Defensa Central Muchas gracias Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!